Vamos a entrar a este lugar donde recientemente nos llevaron al hospital por unas arañas que nos atacaron Sobrevivimos pero casi morimos Aleja el micrófono, aleja el micrófono Me estás tapando la cara, era inútil Aleja el micrófono Bueno, aquí no vamos a entrar, vamos a bajar, eh Muchito, Luis Luis ¡Me corré! Dios mío, Api, corre ¡Grabáme! ¡Grabáme! Oscar, estás sentado por una araña mutante que lo está por matar ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No! Dale un poquito a la pierna, dale un poquito a la pierna, pero todo bien, todo bien Ayúdeme a salir de aquí, por favor ¡Grabo, grabo, grabo, grabo! Bueno, vamos a tener que despegar a nuestro amigo que... Muchito, ¿tienes la plata tuyo? Muchito, ¿tienes la plata tuyo? ¡Este puede! ¡Fue un placer, fue un placer, fue un placer! ¡Fue un placer estar con el guay de... ¿Cómo? ¡Tome todo un poco a la sesión! ¡Tome todo un poco a la sesión! ¿Qué es eso? Sí, ok ¡Aquí! ¡No, no llegamos por tres chitas! ¡No, no! Me parece que nos quedamos sin laburo ¡No, no lo olvido! ¡No, no, no lo olvido!